En las 5, esquina 3, en el callejón, yo tengo un depósito de madera que estaba despechando la casa. Ella es más lejos, está preso ahí. ¿Lo estaba haciendo con frecuencia eso entonces? Oye, cada vez que quieren drogarse va y me despega dos tarras, dos encines, así. Ya tú sabes. La cantidad, mucha cantidad. Mucha, porque un depósito que yo tengo ahí en mi casa. Más o menos, ¿cuánto ya llevándolo? Ahí yo como, hay como 50 mil pesos de madera. ¿Ele conocido a esa persona? Él vive ahí mismo, porque hoy están reparando la caña. Y a él le tomó la casa para reparar la caña, le dieron coche de depósito. Se perdió por ahí, no sé para dónde. Se lo fumó, lo rolió y después apareció y duerme en una orilla de la caña ahí. Que no es que él no duerme, es ir para vigilando a los vecinos. Para andarle llevando cosas. ¿Una zozobra entonces en el lugar ahí? Muchacho, una zozobra, está preso ahí. ¿Qué le piden entonces las autoridades? No, le va a meter tres meses ahí, pero lo que sí está diciendo es que le dé una oportunidad, que le dé un chance. Dale un chance a mí con el caimiento. ¿Y qué va a hacer usted entonces? Bueno, yo voy a pedirle un chance ahora. Ahora, le voy a dar una oportunidad para ver si... ¿Y qué le advierte entonces usted? Luego con ese chance, ¿qué usted advierte? ¿Qué le dice a él? Bueno, yo voy a hablar con él ahora. Yo le voy a decir, lo voy a poner claro aquí, con la fiscalía, que así se sigue moviendo. O va a tener problemas conmigo y el hijo mío ahí, o va a caer preso. ¿Cómo le dicen a esa persona? Lejos, lejos ya. ¿Dónde fue eso, hermano? En las cinco esquinas trenes, callejón de las cinco ya.